¡Suscríbete al canal! Y han dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. La cassette no parecía para tanto. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. El técnico que decide sacar al jugador, me parece, Mario, que no estaba rindiendo como lo esperaban. Yo creo que hace bien. El DT saca al jugador para proteger. ¡Y ahí está! Se cruza para taparlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!